Son 144 países los que participan de este bachillado internacional, entonces significa que vosotros no tenéis Tosla Vega como destino, ni tenéis España como destino. Vosotros tenéis que tener en cuenta que tenéis el mundo como destino, el mundo como destino y que todos los conocimientos que os enseñen aquí en este bachillado internacional, pues permitidme una teoría que sois unos privilegiados, que vosotros correspondéis de una manera adecuada con nuestra formación y vuestro esfuerzo, pero sois unos privilegiados porque la mochila que vais a llevar después con una juventud, pues una juventud tremenda. Una enseñanza de calidad no significa solo memorizar, aprender conceptos o ideas, sino que significa fundamentalmente ser capaz de aplicar esos conceptos y esas ideas aprendidas. Esto es educación en competencias en el contexto educativo europeo y mundial en este momento. Y el bachillerato internacional es un ejemplo precisamente de esta enseñanza de calidad y de excelencia. Los alumnos aprenden en su propia lengua y en un segundo idioma extranjero, en este caso el inglés, y son capaces de expresarse correctamente en esa lengua. Son capaces de comunicar esas ideas que han aprendido, son capaces de escribir, son capaces de comprender textos escritos. Esto, además, encaja perfectamente dentro de la estrategia del gobierno de Cantabria de promover la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Y además encaja dentro de una verdadera atención a la diversidad. No solo se atiende a los alumnos que tienen dificultades, que deben ser nuestra principal prioridad, sino que se atiende también a otro tipo de dificultades, a aquellos alumnos que son excelentes, que destacan y que tienen que tener también una atención educativa. Este bachillerato internacional va encaminado a cubrir también ese hueco, a conseguir dar una atención a la diversidad plena, a los que necesitan por abajo y a los que necesitan por arriba. En este sentido estoy plenamente satisfecho con este programa y con su aplicación dentro de la comarca de Torrela Vega y el Distrito Marqués de Santillana es el lugar perfecto para conseguir que esa enseñanza de calidad en el bachillerato internacional se desarrolle con el sitio. En el bachillerato internacional yo creo que potencian esas facetas que tú igual tienes que en un bachiller normal no eres capaz de descubrir. Yo creo que el bachillerato internacional no se puede recomendar indiscriminadamente. Tienes que contar fundamentalmente con la implicación de la persona, una persona dispuesta a trabajar y algo competitiva. Y una vez que se dan esas condiciones, la persona está dispuesta a implicarse en ello, pues el sistema de trabajo, la desmasificación, permite potenciar todas las virtudes que una persona puede tener para dejar al estudio y al trabajo. El sistema ha venido potenciando la normalidad. Y el sistema, por lo menos en torre a ver al bachillerato internacional, lo que potencia es la excepcionalidad. Noto una soltura al hacer comentarios de lengua, de literatura, cualquier práctica escrita, cualquier informe, incluso trabajos de investigación que hasta la universidad no se suelen hacer hasta final casi. Pues ya has hecho una monografía. Hemos hecho multitud de experiencias que me han servido muchísimo, como en el laboratorio de química, que hemos ido al río, muchas cosas de estas que ayudan mucho a la formación de un alumno. En la asignatura que yo imparto en latín es importantísimo. No tiene nada que ver el nivel que se da en un bachillerato normal con el nivel que se da en el bachillerato internacional. La experiencia que yo tengo es que tiene más horas, una hora más de trabajo a la semana, y eso supone una velocidad de trabajo mucho mayor, un aprendizaje mucho mayor y se llegan a unos niveles realmente impresionantes. Para mí el bachillerato internacional en la rama de Humanidades, y sobre todo en la asignatura que yo imparto, es fundamental. Al ser más o menos menos alumnos en clase, me ayuda para centrarme más y el profesor está más encima mío y me puede ayudar con mis problemas. Pues siempre has tenido un profesor al lado que te ha seguido todo lo que has ido haciendo. Como padre de una alumna que ha cursado el bachillerato internacional, la valoración es absolutamente positiva. Yo creo que ha supuesto un cierto sacrificio, pero yo creo que también, como familia, supuso la implicación de todos los miembros en el trabajo, en el esfuerzo de mi hija a la hora de afrontar unos estudios que se salían un poco de la norma, pero que suponían un mayor reto, suponían una mayor confianza de ella, en que no había que quedarse ahí, que era su formación, que era quizá la herencia más importante que la podíamos dejar, y eso la iba a marcar, no solo en sus estudios universitarios, sino en su carrera, en su vida profesional. El bachillerato internacional exige que las prácticas se realicen de un modo muy concreto. Al alumno se le plantea un problema de investigación, lo primero que tiene que hacer es diseñar un método para resolverlo. Elegir el material, tomar unos datos, procesarlos y luego extraer conclusiones y evaluar el método utilizado. Es decir, que no es simplemente seguir unos pasos, sino hacer toda una reflexión sobre el trabajo. Después siempre tienen que elaborar un informe, utilizar programas de gráficos, hojas de cálculo... El alumno es parte activa en el trabajo experimental. Y bueno, pues esto lleva mucho tiempo en el laboratorio, pero definitivamente es fundamental para entender la asignatura. Podemos empezar diciendo que necesitamos vivir y para vivir tenemos que vivir con los demás. Para vivir con los demás no podemos vivir en soledad, necesitamos la palabra. La palabra es fundamental para comunicarnos con los demás, para sobrevivir. Y de ahí nos viene la habilidad, necesitamos adquirir la habilidad de hablar en público. Eso históricamente se ha denominado oratoria o también mayéutica. La oratoria podríamos decir que es el arte de convencer con la palabra y a poder ser con la palabra que sea justa, verdadera y, rizando el rizo, hermosa. En cambio, la mayéutica socrática sería el arte, a través de la palabra, de dar a luz las ideas que llevamos dentro. También muy importante, cómo vamos a mostrar a los demás nuestras ideas si no es a través del vehículo de la palabra. Todo ello nos lleva a la conclusión de la importancia de aprender en los centros educativos a debatir con los demás, a saber razonar, defender, buscar razones para defender mis ideas. También encontrar los puntos débiles de mis ideas, poder criticar otras ideas y, en definitiva, también a veces cambiar mis ideas por otras ideas que estén mejor fundamentadas, porque al final vivir no es quedarse estáticos, sino es, en la medida de lo posible, mejorar. Y para eso es fundamental evolucionar la palabra. En el bachillerato internacional trabajamos la habilidad oral, la competencia oral, la competencia de hablar en público en diversas materias, en lengua, en inglés, en teoría del conocimiento, por ejemplo, se realizan debates razonados a modo de diálogo y con ello logramos trabajar esta habilidad que consideramos tan importante. No hace falta decir la importancia que tiene hoy en día al tener un buen nivel de inglés, sobre todo el inglés hablado. Y justamente el inglés hablado es lo que en el bachillerato internacional que impartimos aquí en el Marqués de Santillana es donde ponemos el foco y es, además, la gran diferencia con el bachillerato normal. La oportunidad que tienen nuestros alumnos en el internacional de practicar mucho, de hablar mucho, de desarrollar su capacidad lingüística, oral. Aparte de esto, de esta gran ventaja, recordar que los grupos son mucho más reducidos que en el bachillerato normal y que tenemos al final del internacional un nivel B2 que es superior al bachillerato nacional y que es el nivel que después, en cualquier carrera, van a exigir a los alumnos para darles el título. Yo, particularmente, creo que es bueno para Torrelavega que se mantenga el bachillerato internacional, que vaya un poco haciéndose todas las modificaciones para que los alumnos realmente mejoren en su rendimiento y para que el profesorado les vaya acompañando, pero me parece que es una oportunidad única que se tiene solamente, que yo sepa, en Torrelavega y en Santander y hay que apostar por ello. Evidentemente, es una tarea de formación difícil, pero es fundamental. Sobre todo en unos tiempos como los actuales, en que tenemos que, o nuestros hijos, queremos que aporten algo diferencial que realmente tenga una incidencia importante primero en la universidad y después en el mundo laboral. Como director del Instituto Marqués de Santillana, pero también como padre de una joven que su día estudió el bachillerato internacional, yo quiero señalar que, evidentemente, en el bachillerato internacional exigimos más. Es una exigencia que también se extiende a profesores y al propio centro. Pero me gustaría enviar el mensaje de que en el Instituto también queremos apoyar decididamente a nuestros alumnos que estudian bachillerato internacional. Apoyarles desde la dirección, desde la coordinación y también desde la tutoría. Pues estamos aquí en el Marqués de Santillana. Tremendamente orgullosos de estar en un instituto que es puntero de Torlavega y con un bachiller, en este caso, una formación en bachiller, que es el bachiller internacional, que es puntera en Cantabria, que es puntera en España. Y rodeado de alumnos que son miembros de este bachillerato internacional, que lo que espero es que traigan bienestar y prosperidad a Torlavega, por lo menos algunos de ellos. Desde luego, Torlavega a través de ello la transmitirá al mundo y con el bagaje que llevarán en su formación será magnífico para transmitir lo que es nuestra ciudad y lo que ellos tienen sus cariños y sus afectos representan en sus vidas al resto de ciudadanos que conozcan. Pero yo deseo como alcalde que alguno de ellos pueda revertir todos sus conocimientos en esta ciudad, porque esta ciudad necesita a gente bien formada, a gente capaz, y a gente que además haya tenido una serie de conocimientos constatados como una serie de personas de otros países, porque todo eso es enriquecedor para Torlavega, enriquecedor para su humildad y enriquecedor para la sociedad torladerense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!